¿Qué es el número de personas forzadas a huir por conflictos, violencia o violaciones de derechos humanos y persecuciones ha superado la cifra de los 100 millones de personas? ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, constató que a finales de 2021 este número llegaba a 90 millones de personas. Sobre todo debido a nuevos conflictos y al recurudecimiento de algunos latentes, como por ejemplo Etiopía, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afganistán o la República Democrática del Congo. Todo esto sin contar a los refugiados que se han originado en este año por la guerra en Ucrania. Hay 8 millones de desplazados internos dentro del propio país y 6 millones de personas que han huido de Ucrania por los motivos de la guerra. Esta cifra global de esos más de 100 millones de personas necesitadas de protección internacional suponen el 1% de la población mundial y equivaldrían al 14º país más poblado del mundo. Sí, el contexto internacional es frágil. La desigualdad, la pobreza, los efectos negativos del cambio climático son elementos que ayudan a agravar las situaciones de crisis y que pueden estallar en conflictos violentos. Por ejemplo, la lucha por los recursos naturales, como pueden ser las fuentes de agua, las tierras fértiles o la minería, son detonantes o alimentos de conflictos. Otro de los factores es que cada vez más los conflictos tienden a enquistarse y a prolongarse en el tiempo y que las crisis se superponen. Es decir, los conflictos se producen ya en contextos frágiles de desigualdad y pobreza, donde aparecen los efectos del cambio climático, las crisis económicas o incluso el COVID. Lo que hace que los golpes sean más severos y que sea mucho más complicado que las personas retornen a sus lugares de origen incluso una vez acabados los conflictos. Desde luego, si no se combate la desigualdad y la pobreza, el número de refugiados seguirá creciendo. Los países de la Unión Europea son firmantes de los instrumentos internacionales de protección de los refugiados y desplazados, como la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967. Son instrumentos de obligado cumplimiento que amparan la protección internacional de las personas que huyen de sus lugares de origen por conflictos o persecuciones. Actualmente y debido a la guerra de Ucrania, la Unión Europea ha activado la Directiva de Protección Temporal que facilita el proceso de acceso a esta protección y que es mucho más beneficiosa para las personas necesitadas de protección que acceden directamente a un estatus legal. Por primera vez se ha aplicado la Directiva de Protección Temporal, una medida que se creó tras la guerra de Yugoslavia para casos de afluencia masiva o inminente de personas refugiadas. La Directiva permite a grandes grupos de población tener las fronteras abiertas y obtener de manera automática una protección prorrogable hasta tres años, sin necesidad de pasar por las barreras de entrada físicas y burocráticas de las solicitudes de asilo individuales y otorgando acceso a múltiples derechos como la vivienda, la educación, la sanidad, la asistencia social o la reagrupación familiar. En nuestro país, en España, se ha extendido esta protección no solo a los nacionales de Ucrania, sino a aquellas personas de otros países que residían en Ucrania con títulos de residencia permanentes o temporales. Igualmente, y con buen criterio, esta protección temporal se ha aplicado a la población ucraniana que ya vivía en nuestro territorio antes de la invasión rusa, permitiendo una vía de legalización a aquellas personas que estaban en situaciones regular. No, esta medida de protección temporal que se creó después de la guerra de Yugoslavia es la primera vez que se aplica y no se ha hecho en situaciones similares, como es el caso de la guerra de Siria, el caso de Afganistán u otros conflictos latentes y menos visibles para el público europeo, como pueden ser Burkina Faso, Myanmar, Nigeria o la República Democrática del Congo. La aplicación de esta directiva de protección temporal con las personas que vienen huyendo de Ucrania es un buen ejemplo de cómo actuar con empatía y conforme al espíritu de los instrumentos de protección internacional. Hay dos retos fundamentales que vemos desde Ayuda en Acción. Por un lado, es el de establecer vías seguras para todas las personas que salen expulsadas de sus territorios, bien por motivos de guerra o persecuciones, o bien por la imposibilidad que tienen cada vez más personas de sobrevivir en sus territorios. El segundo reto es el de la integración. No son sencillos y requieren, primero, de voluntad política, y segundo, de dosis de empatía alejados de los discursos racistas y xenófobos que nos dicen que en el medio y largo plazo la integración no sólo es beneficiosa para las personas que vienen a nuestros países, sino que es beneficiosa para los países de destino. Gracias. 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 Gracias.